suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like a poco más de cinco días para selecciones presidenciales y congresuales los partidos opositores persisten en que la junta central electoral aún no han atendido todos sus reclamos como la destitución del director de la policía electoral a quien consideran un empleado de abinader la tarde de lunes la mesa técnica de la junta central electoral y los delegados de las organizaciones se reunieron para tratar algunos puntos estos reconocieron avances como el cambio de 1.500 presidentes y secretarios de mesa electorales que tuvieron mal desempeño en las elecciones municipales así lo expresó danilo díaz comisionado del partido de la liberación dominicana prd quien detalló que ese cambio fue solicitado porque algunos niveles hubo una diferencia hasta de 80 votos gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias